Y dime Joel, ¿eso que estás recordando? ¿Es de día o es de noche? No necesitas concentrarme, ya todo oscuro. ¿Está bien? Así es como funciona. No necesitas concentrarte, solamente fluir. Las imágenes que lleguen hacia ti, no las organices ni las cuestiones, solamente conforme va llegando. Observa eso oscuro. ¿Tiene luces o solamente es oscuro? Somos destellos. Bien. ¿Y esos destellos tienen colores? Sí. Bien. ¿Y qué colores son? El azul, el arancado y el blanco. ¿Se mueven o están quietos? Se mueven. ¿Y cuál de esos destellos es el más grande? El que está enfrente de mí. ¿Qué te produce que esté presente ese destello frente a ti? Tranquilidad, preocupación, ¿qué sientes? Pues como preocupación. Pregúntale, ¿quién es? Lo primero que llegue a tu mente, eso es, no lo organices. Normalmente, la respuesta llega a tu mente, de manera natural, como si tú la pensaras. ¿De qué color hay? Sí, ya no estás por un menos. Es claro, como un amanecer. Ajá. Así es como funciona, lo estás haciendo en el mundo. Y dime, ¿en ese amanecer hay diferentes tonos de color? ¿O solamente es claro? No es claro, estoy viendo el sol directamente. Ajá. ¿Y esa luz es amarilla o no? Amarilla. ¿Es la luz de hace un rato? No. Ahora observa y siente. Percibe con todos tus sentidos. Puede ser que veas, puede ser que escuches, puede ser que sientas, percibe. ¿Dónde estás ahí? Aquí mismo la luz, las siluetas. Ajá. No se distingue que el cejo. Bien. Así es como va funcionando, ¿te das cuenta? Poquito, poquito. Esas siluetas que están ahí, ¿tienen forma humana o son sombras? Son sombras. Bien. ¿Sientes que es mujer o hombre? No, claro. ¿Me quieres preguntar quién es? Gracias. 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 Y si te conectes con un tubo de luz que entra por tu coronilla, por tu cabeza, conéctate con ese tubo de luz, es una luz morada que viene del universo. en perfecto amor y equilibrio y permite que esa luz entre que empiece a iluminar todo tu cuerpo tu frente tus ojos tu nariz tu garganta tu corazón tu pecho tu abdomen tu cadera tus muslos para que te sea más fácil le puedes poner chispitas blancas el color morado es de la transformación de la transmutación y sigue bajando esa luz para que entre con fuerza a la tierra y te una al centro de la tierra ahora contaré del 1 al 3 y llegará a ti esa imagen clara nítida a tu pantalla mental 1 2 3 ya estás ahí y dime ¿qué percibes ahí? es un camino es un camino es un camino ¿piedra de piedra? no es tierra terrasería bien pero hay muchas sombras que se atraviesan y caen del cielo lo último son sombras que caen del cielo hacia abajo ok ¿y tú vas caminando ahí? ¿o solamente observas de lejos? estoy observando ajá ¿y cuando caen esas sombras ¿qué les pasa? ellos aparecen en el piso ajá bien observa bien una y dime ¿qué forma aquí? como un fantasma ajá como una sábana fantasmas ajá ajá quiero que te protejas en esa luz todo tu cuerpo envuelvelo todo tu cuerpo y pídele a tu maestro que te acompañe en este proceso esa luz te protege te quiere te cuida te envuelve y dime ¿cómo es ese camino? ¿está largo? recto recto ¿y a la orilla? muy largo como plantas como árboles como árboles ¿y esos árboles son chicos o grandes? grandes grandes ¿tú alcanzas a ver ahí tus pies, Juan? ¿cómo son? no bien esto está en una parte oscura ¿y tú desde dónde observas? trate de observar percibe todo tu alrededor ¿cómo se comienza el camino? ok ¿quieres caminar un poco? tengo miedo yo te voy a acompañar yo estoy contigo y tu maestro también avanza un poquito solamente recuerda que estás protegido con una luz blanca es la luz del Padre el Padre se pone el Padre ¿no? 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 si pierdo el camino es donde hay una parte con luz ahí te detienes es como la vida, no siempre hay luz, no hay oscuridad, problemas, dificultades, es así sigue el camino hacia abajo y ahora como lo ves? con tierra igual pero hacia abajo, como una montaña está muy inclinado? si y hay luz? y hay más luz bien, excelente está solo y sigue habiendo muchas árboles ahí? no, esta parte está el puro monte y ya te sientes más tranquilo ahí? no puedo seguir caminando hacia abajo se ve muy profundo se ve muy profundo ahora por la otra puedes flotar? porque eres espíritu, eres energía flota y ve a donde tu espíritu te lleve siempre será un lugar bueno para aprender tu espíritu es sabio lo rige el amor y la luz no hay de que preocuparse no hay de que preocuparse no temer permite que el te lleve uno y a ese momento flota uno dos tres ya estás ahí dos tres ya estás ahí y dime qué está pasando ahí? es como en la... como si fuera una salida de una cueva no se ve como se al final excelente ¿quieres acercarte a la luz? si si voy voy hacia allá muy bien diríjate entonces ve confiado la luz siempre va a ser amor libertad seguridad es muy chica la salida a veces la salida esta chica porque tenemos que tener humildad y agachar nos simboliza humildad entonces agachate me jalan ¿hacia dónde? hacia atrás ¿quién que jala? siente aunque no veas siente un ciego más o menos son unos brazos delgados oscuros dile no tú tienes el poder y sale que sí qué sí no pero no te no pero no hay camino ¿ya estás en la luz? si bien ¿cómo te sientes estando ahí? bien, relajado excelente ¿alcanzas a ver de dónde saliste? no estoy como en la orilla de un cerro ajá ya no hay camino hasta estoy en la orilla ¿y vas caminando entre las piedras? no, estoy en la entrada no estoy en la entrada ¿en la entrada de dónde? es como una cueva ok congela esa imagen congela la I y B en tercera dimensión todos los ángulos ¿puedes hacer eso? si bien, es fácil y dime ¿qué ves? ¿qué checa con tu vida actual? sí, en la orilla no sé si regresarme no encuentro por dónde bajar ¿tiene que ver con la inseguridad que actualmente juega el tiempo? sí ahora te das cuenta dónde te lleva tu espíritu sí, estoy en un cerro muy grande así es me imagino que ha de estar difícil transitar ahí sí, no sé no hay camino no sé de dónde para bajar así es estoy en la orilla del cerro ahora descongela esa imagen y con seguridad camina y observa ante ti cómo se despeja la vereda con seguridad sin miedo en los ajá ¿y qué está pasando? sí, un pequeño caminito a un lado ¿te das cuenta? ¿quieres tomar ese caminito? ya voy en él excelente pero es muy pequeño ajá porque apenas está empezando a crecer tu seguridad plántate bien y puedo regalar es normal es normal las inseguridades y el miedo llevan a dudar plántate bien en el suelo sin miedo recuerda que estás recubierto con esa luz blanca y ahora desde tu corazón saca toda esa seguridad que te concedió el Padre en nacer tu poder superior esa que se llama libre albedrío y es un camino grande seguro transitable subiendo el cerro excelente ¿lo haces bien? sí bueno ¿por qué no has resbalado si está tan difícil? hay piedras o no hasta nada ¿como la vida? sí ¿siempre habrá formas de llegar? ahora detén a ella esa imagen congélala y dime ¿cómo aplicas eso que estás viviendo ahí? en la vida actual ¿siempre? chale adelante ¿qué más? recorrer el camino que debemos seguir aunque pareciera que no se puede ¿cierto? aunque pareciera que no hay camino sí hay muchos árboles ¿verdad? hay que volgar excelente sigue entonces sigue caminando encuentra la mejor forma alguien va a ir ¿quién te ayuda? a ver yo creo saber quién es igual ¿cáye el daño? ¿te das cuenta? suelta suelta todo ese tanto no lo dices ahí sube suéltalo ¿te va agarrando la mano? sí pregúntale a la abuela si está bien en dónde está está feliz pregúntale pregúntale si tiene algún mensaje para ti ella siempre está conmigo ¿te quieres dar un abracito a la abuela? ¿la quieres abrazar abrazarte? sí yo la quiero mucho entonces abraza a tu abuelita abraza que siga caminando que siga caminando excelente ahora con más seguridad acompañado de la abuelita ella es un ser de luz te acompaña ¿no es que tenemos? sí con paso firme como un hombre seguro valiente sin miedo es fácil ¿y cómo te sientes? bien fuerte más seguro excelente estás haciendo un muy buen trabajo sigue subiendo agárrate bien busca la forma ya sabes vida ella daré las gracias a la abuela no estoy no más planicia ¿debe gasté? excelente ¿y cómo se vive de amor? que hubo una casa al fondo ¿y esa casa será tuya? no ¿te quieres acercar un poco ahí? hay una reja ¿se te hace conocida? no ¿quieres saludar al que vive ahí adentro? hay caballos caballos observa si tiene algún nombre esa finca no es una casa de madera está cerrada está cerrada hay caballos fuera ¿y ese caballo que está ahí ¿cómo crees que se llame? el que está más cerca es blanco muy bonito siente ¿cómo se llama ese caballo blanco? lo primero que vuelvo plata plata ¿me reconoce? claro seguramente eres un güey ¿lo estás acariciando? sí está conmigo ¿te quieres subir a pelo? sí bien entonces sube ¿y a dónde te dirige el caballo ¿a dónde te lleva? a otro corral ¿a otro corral? una bodega es una bodega ¿que conoces ese lugar? sí lo 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 conozco cuando lo recuerdo bien ahora dime ¿cómo sientes que te llamas a él? Pedro 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 dime ¿qué año es él? lo primero ¿cuándo te hubiera tu mente? ¿qué onda? no sé sea el número de la casa 1899 1899 Pedro ¿qué nacionalidad tienes? no sé como como montañas con hielo montañas con hielo ¿y tú cómo vas vestido ahí? tengo un chaleco como de pana con borrera un chaleco con borrera café botas como de piel un pantalón café una camisa cuadros rojos Pedro ¿tienes familia? hay dos niñas dos niñas sentadas en la casa y una mujer güera saludando ¿es tu esposa? sí ¿y cómo se llama ella? Natalie dice ok ¿y eres feliz Pedro? sí tu salud es buena sí bien tengo muchas fuerzas ¿eres fuerte? sí estoy cargando una paca de alimento ok como de heno de paja sí ok ¿es para los animales? sí también ¿también tienes vacas? no ¿solo caballos? caballos son varios que están ahí ok ¿te gusta ese lugar? ¿es bonito? sí ¿qué más me quieres platicar de ese señor es muy grande la madera ¿es muy grande? es de madera está pintada de color rojo debe de ser un lugar muy bonito ahí sí está limpio ajá ¿Pedro eres rico? sí son muchos caballos el campo el campo es muy grande ¿también tienes siembras también? no hay más rivales pero no alcanzo a ver bien ahora adelántate un poquito en esa vida voy a contarte el uno en tres y te adelantas solo un poco uno dos tres y dime Pedro ¿cuántos años tienes? sesenta ¿y tus hijas ya crecieron? sí estoy con ellas en una fiesta ajá ¿y qué celebran ahí? se casaron ajá ¿estás contento con las parejas que escondieron? no los veo a ellas bien ¿y qué siente tu corazón? alegría bien hay mucha gente ok ¿Nateria está contigo? sí está sentada ok ¿y cómo viste Natalie? contenta muy guapa es muy bonita sí y su ropa ¿y su ropa cómo es? son un vestido blanco largo ajá con encaje en el pecho ok y tiene un collar como con perlas observa observa los ojos observa los ojos de Natalie y dime si están presentes en la vida actual de Joel no ¿van a estar en la vida de Joel? sí sí ¿quién va a ser? no lo sé está bien y tus hijas están ahí contigo también sí ahora observa los ojos de tus hijas observa los mío y dime ¿estarán presentes en la vida de Joel o están presentes? están presentes ¿y quiénes son? mi hija mi hija mi hija ¿las dos se casaron? sí todos están violando ¿se ven bonitas? sí ¿estás orgulloso? sí bien de los invitados ¿hay alguien que te llame más la atención? no no concentro en la alegría de ellas y de mi esposa muy bien excelente ahora adelántate un poco más Pedro adelántate en esa vida contaré de lo mal tres y te adelantas uno dos tres y dime ¿cuántos años tienes? ochenta ochenta años y ahí ¿dónde estás? estoy sentado afuera de la casa ¿de la misma casa de madera? sí y tu salud es buena me siento cansado me siento cansado es que ya estás hablando de edad y Nathalie sigue ahí contigo no ¿y qué pasó con ella? ya no está ella ¿falleció? sí ¿y quién te acompaña en niños son tus nietos sí la vida te bendijo con nietos sí están jugando en el jardín y sigues teniendo animales ganado no no estoy sentado en la casa bien pero sí si hay hay dos caballos ahí en el que va a correr ok ok bien uno negro y uno blanco ajá hay muchos árboles alrededor es un lugar bonito sí es un es muy verde hay pasto ajá dime si sientes cómo se llama ahí recuerda ¿qué lugar es así? ¿qué nombre tiene? me dice Australia ok en Australia bien tu vida ha sido bonita Pedro sí ajá y dime en esa vida eres un hombre seguro sí excelente ahora adelante ti un poco más dime qué sucede está en la cama está sin la cama sí enfermo estoy enfermo estoy enfermo gente entra y sale de la habitación gente entra y sale ¿son tus sirvientes o tu familia? de los dos sirvientes y familia ok ¿estás moriendo ahí Pedro? sí ¿cuántos años tienes? 92 viviste muchísimos años y qué más me quieres platicar de esa escena está triste está triste hay gente triste ajá ¿ya moriste? sí ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? sí de hecho estoy yo por la casa viendo mucha gente ahí mucha gente de negro yo estoy acuera en los correntes bien ¿te vas a la luz? sí estoy clotando bien observa hacia arriba seguramente ahí vas a ver la luz vas hacia ahí está al palma ajá ¿hay algo que te detenga? ¿Pedro? sí ¿qué te detiene? quiero regresar ¿y para qué quieres regresar? si ya viviste tantos años ¿hay algo que te preocupa? mi familia tus hijas mis hijas bien ahora que te das cuenta que estarán presentes en la vida actual de Joel como Joel en sí ¿quieres irte a la luz? sí bien entonces ve a la luz las vas a volver y las vas a volver a encontrar con otros cuerpos y con otros nombres pero su espíritu es el mismo mucha gente ¿y la luz? es verano claro y yo quiero saber quién ahí está ¿quiénes están ahí? está mi padre está mi abuela mi abuela ella está no mi abuela a ver y hay un niño hay un niño pregúntale a ese bebé mi hermano ¿eh? ¿tu hermano? Gerardo Gerardo ¿es hermano de Joel? sí bien ¿te das cuenta que tu hermano Gerardo está bien? sí no, no, no no, no, no no, no, no ¿te das cuenta? sí entonces todo está bien ¿quién más te espera ahí? hay más por favor vamos a los distingo ok ahora Pedro en esa dimensión de luz donde te encuentras ¿quieres darle un mensaje a Joel en esta vida actual? sí que le eche muchas ganas que le eche muchas ganas muchas cosas buenas que vienen hay muchas cosas buenas que vienen que disfrute de la vida y de la familia que disfrute de la vida y de la familia que no se preocupe que no se preocupe todos están bien que todos están bien ¿a quién se refiere? ¿a qué se refiere con eso? Joel, ¿entendiste? será mi familia será los problemas que se quitan y no hay que interrumpir el mensaje de Pedro entonces Pedro sigue ¿qué más le quieres decir a Joel? que no pierda la esperanza que no pierda la esperanza que todo va a estar bien que todo va a estar bien y que va a recibir recompensas y que va a recibir recompensas así como yo así como yo Pedro, ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar desde este momento esos miedos y esa inseguridad? sí bien, entonces pide permiso la luz porque tú entieres eso dice mi abuela que tengo razón dice mi abuela que tengo razón permite a la abuela que se exprese que también te quiere dar un mensaje repite en voz alta lo que te dije mi hijo mi hijo no te apures no te apures todo va por buen camino todo va por buen camino yo siempre y los demás están contigo yo siempre y los demás están contigo yo te protejo yo te protejo está riendo es que está feliz te das cuenta dile pregúntale a la abuela que simbología tiene ese túnel oscuro con los brazos grises oscuros que te querían jalar que representa los problemas de la vida así es los problemas de la vida dice que soy más fuerte yo dice que soy más fuerte yo claro que sí porque te quisieron retener y no pudieron te dar cuenta también mi padre ya vamos caminando todos hacia adentro del tonel también tu padre está bien te das cuenta todos están contigo y te acompañan y están en la luz sí quedan caminando delante de ellos ahora despidámonos de Pedro y dale las gracias por lo que hizo y por ti yo también Pedro me despido de ti sigue tu proceso en la luz que la paz del universo te acompañe siempre te dice algo más no ya estoy no voy estoy en una nube hay mucha luz hay mucha luz ajá voy a cruzarlo por esa nube no se ve nada más que la luz pregúntale si es tu maestro me está ayudando me está ayudando ¿a qué te ayuda? a que no me tropiece ¿es tu maestro? ¿está bien? ¿está bien? yo no me dice bien a veces no necesita decir lo que sientes lo que ves ¿qué sientes que está ahí contigo? como un huevo de espaldas claro ¿será que es tu ángel de la guarda? no deja verse bien no necesitamos tampoco verlo porque lo sientes nada más lo empuja ajá a que sigas sí bien sí empuja para mi camino toma el hombro empuja ¿te sientes seguro? es muy alto claro la mano es muy grande muy blanca ¿alcances a ver su ropa? no no muy bien se alcanza a ver como algo azul ajá y blanco bien como con brillitos ¿le quieres decir que por favor se lleve esa inseguridad en la cuestión sexual? él me dice dice que yo tengo la llave él me dice que yo tengo la llave ajá ajá entonces ¿estás lista para abrir esa puerta? sí sí ojalá ajá permite que te guíe que te conduzca no quiero que voltees atrás así es porque bien dice el bicho para atrás ¿cuál es un párrafo el impulso? es una puerta de madera ajá muy grande muy pesada muy grande y muy pesada él me lleva ajá 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 tú tienes la llave ahí está puesto ¿quieres abrir? voy hacia allá ajá confía confía déjate ir siente esa seguridad así que tengo que continuar solo así es porque hay hay cachos del camino donde debes estar solo es tu trabajo tu aprendizaje personal son ya muy grandes ¿estás abriendo? sí estoy está muy duro excelente como la vida pero tú puedes ya se habrá excelente es un salón es un salón muy grande ajá hay mucha luz hay mucha luz hay muchas puertas hay muchas puertas párate frente a esas puertas y se va a iluminar una que es a la que tienes acceso a entrar observa con atención voy a contar del 1 al 3 y se va a iluminar en la que debas entrar 1 2 3 ¿y cuál se ilumina? ¿cuál se ilumina? la tercera la tercera la tercera ¿tiene algún color? se va a entrar aguantar 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 ¿quieres entrar ahí? sí bien entonces entra hay una fiesta hay una fiesta un poco más hay una fiesta y se va a entrar a la tercera 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 ¿Estás en la fiesta o estás observando de lejos? Estoy observando a todas. ¿Qué están pasando ahí? Están bailando. Están riendo. ¿Están riendo? Comiendo. Comiendo. Mi ama está comiendo. Mi hermano está bailando. ¿Quién es? Mis hermanos. Mis hermanos. Mi hija está sentada también comiendo. Mi hijo anda ahí vencoteando. Todos están felices. Todos están felices. Ya me vieron. ¿Ya me vieron? ¿Les le gustó? Ajá. Vienen a recibir. ¿Vienen a recibir? Y aquí anda. Divirtiéndome ahí con ella. ¿Te invitan a que te diviertas? Sí. Quieren que vaya de comidas. Sí. Quieren que vaya de comidas. Me dijo que vaya a comer. Ajá. ¿Usted siempre está a la mesa? No me deja. No me deja. Estoy bailando. Ok. ¿Y hay alcohol? Unas botellas. Unas botellas. Ok. Ok. congela esa imagen ahí hoy y desde afuera observa porque tu maestro te llevó ahí que te quiere enseñar observa, permite que tu corazón es sabio tu espíritu te diga que quiere que aprendas de eso que los tome más en cuenta que los tome más en cuenta o sea que te está enseñando que no te alejes más que seas más sociable que los escuche que los escuche bien ahora descongela esa imagen y prosigue no hay más gente conocida hay gente conocida todos están riendo se están riendo no invitan a que vaya con ella tus hermanos no hay ni otras personas ahí ajá conocida ¿y vas con ellos? sí ¿y a dónde te llevan? son sentados y te invitan a su mesa sí ¿y para qué? están platicando y recibiendo me dicen que tenía una noche que no me veía ajá se alegra por ella se alegra y dime cómo se siente joe siendo una persona sociable bailadora alegre hasta yo gusto claro me invitan a comer me invitan a comer no me invitan a dejar ir a otra mesa ajá ¿y te gusta que hagan eso? sí ¿te gusta que te junten? sí ajá todo el mundo te quiere en su mesa ¿te das cuenta? sí entonces ¿tú te ves alejado? ¿de la familia y de los amigos? sí bueno como es en seguridad ya no está ¿quieres poner más sociabilidad en tu corazón? sí bueno entonces pones ahí un riso las cancajadas alegría ser más sociable más comunicativo más cariñoso más amable ¿cuánto de eso hay mejor? sí se aplaude aplaude ¿está bien el ambiente? sí llega más gente llega más gente un saludo gente que te aprecia sí ¿y esa fiesta de quién es? ¿tú sabes? no observa por qué se abrieron aquí festejan es como un cumpleaños es un cumpleaños ok el mamá ¿cumpleaños de mamá? sí adelántate un poquito cuando ya está casi por terminar la fiesta hay mucha gente aún hay mucha gente aún no se quieren ir no se quieren ir es que está muy a gusto ¿y tú cómo te ves ahí? bien conviviendo convivo ¿y qué pasó con el alcohol? no lo veo bien congela esa imagen ahí congela ahora observa desde lejos y dime si es necesario el alcohol para verte divertido tanto en una fiesta con gente que te quiere no ¿ahí estás tomado ebrio? no bien entonces desde este momento como ya no hay inseguridad entregas esa medicidad o ese gusto por el alcohol de todos los fines de semana ya no lo se necesita ¿me entregas ese gusto? sí bien entonces depositan ahí en el mira todo lo que dejabas de de convivir por estar con el alcohol ya no es necesario entonces no lo llevamos sí bueno hazte consciente ¿cómo lo saco? ya no se necesita vámonos vámonos bueno y ahora ¿qué vas a poner en ese espacio que quedó vacío? seguridad ajá cariño cariño confianza confianza convivencia y apoyo bien ahora vuelve a temer otra vez en la escena en la imagen descongela y dime ¿qué más está pasando? siguen platicando siguen platicando ajá entonces cuando bailara mi mamá ajá y se animan sí ajá y sí están bailando ¿están contentos todos? sí mucha comida todos están bien todos están bien mira qué bonito ahora que el universo lo permite vea el origen del miedo a las alturas y a los espacios cerrados permite que tu espíritu te lleve uno dos tres ya estás ahí estoy en un árbol ¿traigo un arma? no estoy en un árbol estoy en un árbol no escuché bien perdón ¿estás subido en las ramas? sí estoy muy alto ajá ¿y ahí eres niño o adulto? no niño soy niño ajá ¿y cómo es tu ropa ahí? es una grande mezclilla es una grande mezclilla ajá una camisa azul no ya no puedo bajar ¿no te puedes bajar? estoy muy arriba estoy muy arriba ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿pabla? 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 no, ya acá no, ya acá ¿No te aguantan los ramas? No ¿Cuántos años sientes que tienes ahí Pablo? 9 9 años ¿Y qué años hay? 766 Hay cerca un molino ¿Hay cerca un molino? Pablo, ¿te caíste del árbol? Sí Bien ¿Te lastimaste tu cuerpo? Morí Morí ¿Lo ves cómo está tu cuerpo ahí? Sí Se está en el suelo Bien Te pegaste en la cabeza, se te rompieron algunos huesos, ¿cómo lo ves? Es importante Las piernas rotas Las piernas rotas Pablo, ¿vas a la luz? No 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 ¿Y qué te metí ahí? No sé dónde estoy No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Hay luz o está oscuro? Hay broma Hay broma No hay broma Es sobre una piedra Estoy sobre una piedra Yo no puedo bajar ¿Por qué no puedes bajar? Le da miedo ¿Sigue siendo Pablo? Sí Pablo, ¿por qué no te has ido en la luz y ya murió tu cuerpo? ¿Te corresponde estar en la luz? No puedo bajar de la piedra Pero tú no necesitas bajar de la piedra porque tu espíritu flota Se mueve la luz ¿Se mueve la luz? Dirígete hacia la luz Eres espíritu, aunque se mueva Puedes ir ahí Hay muchos niños Hay muchos niños ¿Ya estás en la luz? Me están invitando a que vaya Ajá ¿Y quieres ir? Ya estoy ahí Excelente, muy bien hecho Son muchos amigos Son muchos amigos Pablo ¿Tienes algún mensaje que darle bajo él en la dirección? Que sea inteligente al hacer las cosas Que sea inteligente al hacer las cosas ¿De qué te refieres con eso, Pablo? ¿No puedes explicar? No se refieres nada más No es necesario No es necesario No es necesario ¿Quieres pedir autorización a la luz para que retires De su memoria Ese miedo a las alturas que no le corresponde? Sí Entonces hazlo, Pablo Retira de Joel ese miedo a las alturas Que no es de él Esa es de él Joel, para asegurarme ¿Me quieres entregar a mí también? ¿Ese miedo? ¿A las alturas? Sí Bien Lo voy a llevar Lo estoy sacando Sí, es probable Lo estoy sacando Lo estoy sacando Ese no es tuyo No corresponde Pablo, ¿ya lo retiraste? Sí, me siento Bien Excelente ¿Le quieres decir alguna otra cosa más? No le vamos corriendo hacia el luz Bien Excelente Sigue tu proceso ahí en la luz La paz del universo te acompaña en siempre Ahora por último vamos a revisar ¿Dónde se origina el miedo a los espacios cerrados Oscuros? Oscuros Oscuros De ahí Uno Dos Tres Estoy en un velorio Estoy en un velorio No hay gente No hay gente No hay gente ¿Y tú dónde estás? Sentado Estoy sentado Las ventanas están cerradas Las ventanas Las ventanas están cerradas La puerta también Está entreabierta Un poquito La puerta está entreabierta No hay nadie 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 ¿Y tú cómo sientes que te llamas ahí? Joder Joder ¿Es en esta vida ¿Toy? Sí Bien Bien ¿Y qué abuelo está ahí? Nada más el pelo Bien ¿Y ya te asomaste quién está adentro? Mi abuelo ¿Qué abuelo? Juan Juan Seguramente que ahí está el cuerpo del abuelo Pero no es el abuelo ¿Te quieres preguntar si está bien o no está? ¿Te refieres al abuelo Jesús? Juan Juan ¿Juan Jesús? Juan Juan Ramos Ok Es mi bisabuelo Ok Por eso no entendí Es el bisabuelo ¿Le quieres preguntar si está bien en dónde está? Está intranquilo está intranquilo pregúntale en qué le puedes ayudar que lo tiene intranquilo los problemas con los hijos pregúntale al bisabuelo Juan si está en la luz si voy a contar del 1 al 3 quiero hablar con él le prestas tu mente y tu boca para que se exprese 1, 2, 3 cambia abuelo Juan ¿estás en la luz? si ¿y qué se siente estar en la luz abuelo? bien descanse ¿y con quién estás ahí? con Benistiano abuelo ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar de tu bisnieto ese miedo a la oscuridad? si entonces hazlo pedir autorización y dime si autoriza si ¿autorizado? si bien entonces retire ese miedo a la oscuridad sabiendo que se originó ahí entonces peleo si me voy llévatelo joel entregale ese miedo al abuelo y ahora que sabes de dónde se originó yo tengo una duda y esto es para mi aprendizaje tengo curiosidad ¿por qué el abuelo siente intranquilidad si está en la luz? dejo muchos problemas pero en la luz no se siente intranquilidad quiero que revises si realmente está en la luz conéctate con tuyo superior lo estás haciendo muy bien es fácil hacerlo estás sentado en la silla ajá viendo hacia acá viendo hacia acá está en la límite de la luz abuelo estás en el límite de la luz pero no en la luz por eso estás preocupado ¿quieres ir a la luz y desde allí cuidar a la familia? ¿lo quieres hacer abuelo? sí entonces solo pasa en la luz ayúdate de tu maestro de tu guía quien ya está contigo a mí no es muy lenta allá en la luz no tenemos cuerpo entonces podemos volar porque somos espíritu y energía y lo puedes hacer y caminando muy despacio no se llevó la silla y la dejó bien, qué bueno no la necesita ahí en el cielo dile a Venustiano que le ayude a a aparecer la luz la color muy bien hoy has hecho algo bonito por él y ahora ya que está en la luz ahora sí le pedimos que por favor se lleve ese miedo porque antes no nos iba a ayudar de ninguna manera ahora sí sí, está muy preocupado ¿ya está en la luz? está caminando despacito pero sigue volteando siempre es que es muy preocupón pero allá va a estar bien y va a poder ayudar de manera más eficiente porque está en el amor ya no en el miedo en la preocupación yo muy despacito eso sí, ya la dejó en la orilla sí, que la deje en la orilla porque ya ni la luz no la necesito es que va más lejos te sientes contenta de ver que la luz ahora sí ahora sí me quieres entregar ese miedo ahora que sabes de dónde ir sí entonces pongo ahí ya no necesitas eso ya no se falta pongo todo ahí en mi mano verifica que no vaya a quedar nada ya listo me lo estoy llevando me lo estoy llevando me lo estoy llevando fuera ahora ¿qué vas a poner ahí? en ese espacio tan grande valentía excelente pon valentía fuerza de voluntad excelente fuerza de voluntad ganas de vivir ¿quieres poner salud? ahí se rompe ya lo tengo ya regresa a saludarme ¿quién? mi abuelo y se adhiere despídete del abuelo y ahora sí aprovecha para entregarle ese miedo ahora sí nos puede ayudar antes no podía y ya se puede excelente ahora quiero que te veas como un hombre valiente seguro seductor inteligente innovador y dime cómo te ves de traje me veo de traje como estaba hace 10 años sí sonriendo ahora que te ves como un hombre de traje seguro sonriendo hasta esbelto ¿cierto? sí bien ahora quiero que vayas así de guapo y visites a tu hermano visita a tu hermano sí y ve con mucho amor con el amor que te transmitió la abuela y mis abuelos con todo lo que aprendió el día de hoy ¿ya estás ahí? sí bien ¿y ahora qué quieres decirle? que entienda las cosas que se dé cuenta de la verdad y que todos queremos ayudar a las que se recuperen bien ¿quieres pedirle perdón? sí si de manera inconsciente lo lastimaste sí entonces hazlo libérate de eso para que también su corazón se libre sí excelente y ahora dile al abuelo Juan si todavía está por ahí dile que si nos ayuda con él con su salud que pida autorización a la luz eso que tiene que poner de su parte que tiene que poner de su parte claro está claro está que así debe de ser me dice que ya se va tiene que ir bien entonces nos despedimos del abuelo abuelo Juan yo también me despido de ti que la paz del universo te acompañe siempre ya no está bien ahora Joel ¿estás listo para regresar? sí bien voy a contar del 1 al 5 irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa dormirás profunda profundamente y de manera natural y automática renacerá en ti ese aspecto seductor esa seguridad sexual esa alegría de vivir esa seguridad en todos los sentidos y conforme vayan pasando los días te sentirás cada vez más seguro cada vez mejor un hombre logrando muchas cosas realizado amoroso libre voy a empezar a contar cuando llegue al 5 tocaré tu frente con cada número irás regresando 1 estamos regresando se va toda la pesadez desaparece fuera ya no la necesitamos toda la pesadez fuera ahora siente como flotas muy ligero muy ligerito 2 seguimos regresando y estás flotando como una plumita al viento 3 seguimos regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo muy seguro confiado pero sobre todo feliz en paz 3 seguimos regresando 4 más ligerito muy ligero pero sobre todo contento un hombre renovado seguro feliz valiente con todas esas cosas bonitas con toda esa información 5 desperta 1 2 3 2 5 5 ¿Cómo te sientes, Ray? Estoy muy agañoso ¿Quieres un clinecito? Sí, vamos Dime ¿Qué es lo que recuerdas? Mi casa roja Mi abuela A mi bisabuela Ajá, Juan Mis caballos Plata, ¿te acuerdas de plata? ¿El caballo plata? Un caballo blanco ¿Ahora ya sabes de dónde viene el miedo a las alturas? ¿De dónde venía? No me caí Cuando eras un niño de nueve años Sí, sí Tengo un árbol Así es Bueno Y después de todo esto que viviste, que aprendiste Y todas estas cosas que ya están aquí ¿Qué consejo le darías tú a un hombre Que esté en esa misma situación que tú antes estabas? Hay que buscar la ayuda primero Hay que buscar ayuda primero Hay que analizar las circunstancias, todos los procesos Porque eso no se cura con medicina Eso no se cura con medicina Pues aceptar que Que pues no tienen sus Sus errores y este Sus este No sé Sus cosas buenas Así es Entonces Yo te quiero preguntar ¿Quisieras compartir esta sesión? Si te pongo cuadritos ¿Por qué no te veas? No sé O sin cuadritos No con cuadritos Bueno Dime por favor ¿Qué fecha es hoy? 12 de agosto ¿De él? 14 2014 Muy bien No te pruebas de ir a un momento ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas a ir? Pues llevo mucho Caminé mucho ¿Eh? Caminé mucho ¿Sí? ¿Cómo cuánto? Una media hora ¿Cómo media hora? No Usted no sabe sacar cuenta Más o menos llevamos como Una hora Casi las dos Más o menos ¿Quieres platicar Nuestras experiencias Y no ver Que así como estás? ¿Qué sentiste? Pues Este Prima Alegría De ver a gente Que ya no está Ajá No como una sensación De tristeza De ganas de llorar Por la sensación De este De que ya no están aquí Ajá De mis seres queridos De mis seres queridos Este Verme en otro Otro ambiente El ver a otras personas ¿Cuál es la hipnosis? Si alguien te preguntara ¿Y cómo es la hipnosis? ¿Qué se siente? ¿Qué le dirías? Pues no se siente nada No sé Duerme uno muy sabroso Sí Es algo muy sabroso Me relajé un montón Y pues vi cosas que Pues que a lo mejor Ya sentía haberlas vivido Ajá Sí A mí me gusta mucho El campo Las flores Los árboles Todo eso Y ahora ya sabes Cual qué, ¿verdad? Ahí sabes dónde vienen Del equilibrio Bueno, entonces Sí Gracias Gracias.